Yo lo que le puedo decir es que no me va a encontrar nunca en el enfrentamiento territorial y se lo voy a decir, por mucho que insista, no le veo hacer nada útil para nadie, bueno, salvo para usted y algunos más. Claro que le gusta a usted el enfrentamiento territorial, parece que es lo que alimenta en estos periodos preelectorales. ¿Dónde estaba usted cuando sus socios socialistas hablaban de la agencia espacial y ponían como uno de los requisitos fundamentales tener un aeropuerto internacional? Callado, señor Santos. Yo le digo claramente, yo apuesto por la cohesión territorial y la cohesión territorial es otra cosa y lo he repetido muchas veces en mis intervenciones, en todas mis intervenciones, y lo vuelvo a repetir aquí. Se trata de invertir en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Única comunidad autónoma de la que se habla en el Estatuto de Autonomía. No se habla de regiones, se habla de comunidad autónoma. Y también generando actividad económica en todo el territorio. UPL, señor Mañueco, le brindó el pasado pleno la oportunidad de liderar un papel de coherencia. La de coherencia de quien no solo exige justicia, sino que cuando puede y tiene competencias, ejerce la misma a fin de que una ley totalmente injusta sea modificada desde el consenso en un proceso equilibrado y equitativo. Más allá de todo, señor Mañueco, estamos en época preelectoral y sé que cuando me mira le recuerdo a León y eso no le gusta. Es un camino difícil, pero muy interesante y gratificante. Y por encima de todo es un tema de justicia.